Tu Argentina de dulce leche no existe más, pibe. Qué humo de mierda el emmenador que no viene. Señoras y señores, ladies and gentlemen, acabo de tener un encuentro cercano del tercer tipo. No, no se rían, estoy hablando en serio. Me encontré con un marciano que dice que este es el mejor país del mundo. El marciano me dijo que este país, la Argentina, le gusta porque acá la gente se besa, se abraza, se siente. Otra cosa que le gusta al marciano son las baldosas flojas. Le gusta porque salpican. Faltaba que me dijera que le gustan el poncín y cartón lleno. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro.